Un día estaba deprimido, así que inició un mundo en Minecraft. Se llamaba... Nuevo Mundo. Llevo jugando Minecraft desde primaria. O sea, que he conocido este juego casi la mitad de mi vida. Dicen que lo más fácil siempre es el comienzo. Y así es. Lo difícil es mantenerlo. No solo con un mundo. Sino con cualquier cosa. Mientras salaba árboles y conseguía hierro, ¿recordé cómo fue la primera vez que jugué? ¿Cómo quito la maldita música de fondo? Pensaba. ¿Cuál es el objetivo del juego? ¿Qué tengo que hacer? Decía. No sabía nada. Y aún con esas, seguí jugando. Eventualmente, con mucha paciencia, esfuerzo y miedo, todavía recuerdo la inmensa felicidad que tuve de conseguir mi primer diamante. Era una beta de un solo diamante. Pero aún así, estaba contento. Era un logro al fin y al cabo. Mi primer diamante. Recuerdo que mi casa no era muy vistosa, pero era mía. Me tomo noches y días conseguir los materiales y construirla. Ciertamente, no era el trabajo más bonito. Pero era duro. Honesto. Y era mío. Y era mío. Los lobos seguirían cazando ovejas. Los aldeanos trabajando. Los árboles creciendo. Mi objetivo era matar a la dragona y al Wither Boss. Cosa que logré esa misma madrugada que empecé el mundo. Perfectamente pude dejarlo ahí. Pero me quedé más tiempo. Técnicamente ya no tenía motivos. Pero de alguna forma, ese sitio me gustaba. No tenía objetivos en ese momento. Pero sabía que nuevas ambiciones llegarían a mi mente con el tiempo. Era un mundo entero por explorar. Esperando a que le mostrase mis sueños, mis ganas, mi esfuerzo. Haría grandes cambios por todos lados. Y sí, joe, sabía perfectamente que en algún punto dejaría de ver ese mundo en el que tanto estaba trabajando. Sabía que por mucho que corriera al horizonte, nunca lo alcanzaría. Y sabía que por mucho que buscara, no podía encontrar todas las aldeas ni domesticar a todos los perros. Y está bien. Ningún mundo está hecho para que una sola persona lo descubra por completo. Lo importante son los pequeños detalles. Y lo poquito que descubrimos. Si lo conociéramos todo, no tendría valor alguno los diminutos momentos mágicos que experimentamos. Por eso me sigue siendo ilusión cada vez que encuentro mi primer diamante en un mundo nuevo. Y me alegro al escuchar la música que de pequeño quería silenciar. No sé. Me da la impresión de que... Esa canción suena como el final de una vida feliz. Gracias. 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 Gracias.